Esta es una apuesta que va a convertir a Medellín en un valle del software. Este año vamos a estar entregando cerca de 100.000 computadores, bueno, 100.000 ya contratados, pero otros 100.000 que vienen en licitación. Estamos hablando de una apuesta para comprar cerca de 200.000 computadores que le vamos a entregar a los niños de todos los colegios populares y públicos de la ciudad de Medellín. Son computadores que tienen el poder de transformar la vida de un niño, de reducir las brechas, las desigualdades, que hoy en el mundo las brechas más importantes son las desigualdades tecnológicas. Como alcalde, mi misión de alguna manera es que nadie se quede atrás y por eso esta apuesta es de las que más me emocionan a mí. Estos equipos en el mercado tienen un valor de cerca de 2 millones de pesos, pero gracias a la forma como se hizo la licitación, una subasta inversa, hizo que hubiese mucha competencia y eso hizo que los equipos quedaran alrededor del 1.090.000 pesos, pero, insisto, son equipos muy buenos. Celeron de 1.9 GHz, disco duro sólido de 256 GB, además memoria RAM de 4 GB, pero están expandibles a 32. Es un equipo realmente muy potente y además le hemos instalado software de última generación. De acuerdo con Microsoft, para tener Office 365 para los niños, ese Office que en el mercado vale más de 200, 300 dólares, en este caso nos valió un dólar. Tenemos Arduino, les tenemos AutoCAD, les tenemos Minecraft, les tenemos un montón de software que va a permitir que estos niños se conviertan en los más duros de los más duros. Esta es la gran posibilidad de hacer de Medellín un Valle del software y que estos niños realmente se conviertan en la gran oportunidad para transformar a Medellín, para transformar a Colombia. Que queremos no solo que se gradúen, sino además que salgan sabiendo hacer algo. Esto les va a permitir desarrollar software, pero diseñar, pintar, escribir, hacer poesía, conectarse con el mundo, mostrarle al mundo lo que ellos tienen para ofrecer. Y aquí hay muchísimo talento para dar.